Y aquí estaremos inaugurando una nueva vida Y en este momento solamente sería algo más utilizado para el pecado de prueba Pero lo vamos a poner para la primera vez Así que bueno, prestar mucha atención porque todo lo que estamos a punto de ver A partir de esta instancia será completamente inédito Y bueno, antes de arrancarlo, no puedo dejar de recordarte que Mi opinión que está gustando, dale un gusto y una visión a la que tu YouTube Esto se recomiende a todo el mundo Por supuesto, si te gusta mi trabajo, a lo mejor me voy a apoyar Es suscribiros a este canal y que le gustó sitio a lo mejor En la parte de abajo de este video ¿Para qué? Para que queriendo ver esta comunidad siga creciendo Para que lleguemos muy pronto a los dos millones de suscriptores Y por supuesto, suscribiros a este canal Apoyar a mi trabajo para que sigamos recorriendo Quiero mostrar algo extremadamente público Porque una vez esta pantalla dice Este tren está en vía norte hacia la estación de Orlando, Florida En cualquier momento, este tren se comienza a mover He quien casa está en vía norte a esta périma Bueno a verlo Este tren se metí en vía norte para que sigны La ciudad está en , vale Pero estoy contando con la fuerza Por alguna de las actividades no acompaña nadie al lado, pero todo el mundo va a ganar. Ah, ok. Tenemos que hacer la tensión, el hecho de que nos van cruzando, y como hoy estamos cruzando entre los dos vagones, entre el número 2 y el número 3, vamos a cruzar el otro vagón, y está subiendo la bebida, la comida. Espero que tenga el café. La próxima vez que pase un vuelto de café. Y mira, como está dando cuenta, el vagón está cool. Eso significa que la gente del vagón tiene un mero hora. Llevo bastante publicidad a este primer viaje. Y aquí encontramos justamente en frente al vagón número 4, un vagón que está disponible. Vamos a ver, presiona para abrir. Tener esto, crearle bastante bien. Y me invito a tener una de las actividades que se llama el mismo del vagón. Está bello, Juan. Tenemos un lab, algo que dice, un lab entre las manos. Tenemos un mero bastante grande. Con esta luz, así como de martillaje, que me encanta. Está iluminado. Yo quiero un espejo así. Y me imagino que tenemos una casa de las manos automáticos. Eso. Y yo no mandaré de las manos con un poquito de calor que sale automáticamente. Me encanta. Todos murieron a claridad. Todos murieron a claridad. Todos murieron. Hay muchas vacunas, muchas vacaciones, mucho con bendito. Hay muchas vacunas que están visitando. Hay un paisaje que está jugando. Y yo quiero hacer un paisaje que está jugando. De acuerdo. A ver si hay un paisaje que está jugando. Amén. Tengo uno de las manos. Hay varios manos. Tengo una vacuna. Sí. Oh my god, thank you! Hola! Hola! Hola Dark! Hola! Hola! ¿Qué haces? No, estás llego Gracias ¿Qué haces? No, todavía no Yo creo que Después que termine acá Voy a hacer una hora Y más tarde Voy a hacer la otra hora que me queda Son las 7 7 y 46 Bueno Y ya veo Ya veo que tiene muchas amistades venezolanas No, ahora No te tengo que contar ¿Qué? No te tengo que contar ¿Por qué? Ahorita me lo recuerdas Bueno Gracias Dale yo te De acuerdo No te puedes quedar mucho tiempo aquí Porque si no Si no te van a formar Un peo Gracias Doc Si no Las abrí Pau, pau Qué horror ¿Por qué? ¿Andan molestos? ¿Ustedes? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Un peo Le dije dije porque estaba así bueno quiere estar con el novio y quiere estar con ti quiere estar con eso bueno y porque te ando formando lío que le tienes que regalar sabri tiene que compartir no sea así además primero fue sábado que domingo ahorita no porque te ríes o no o la conociste a ella primer no pero fuera de juego de hecho no se pasa que te puedo decir también ya cúcú